A partir de este primero de febrero solo se podrá tramitar el pasaporte pidiendo la cita por internet, con lo cual se desmontará la atención de acuerdo con el último dígito del documento de identidad o llamado pico y placa. Queremos una mejor atención para nuestras comunidades, para la gente que necesite sacar su pasaporte. Por esa razón se ha definido una estrategia de solo atender en pasaportes con su cita previa. Usted pide su cita a través de la página de la gobernación, ahí se le dice en qué hora se le va a atender, de manera que usted no necesita venir a hacer cola, sino que usted llega en el tiempo previo a su cita y de acuerdo a la hora entra y se le atiende en forma inmediata. Pasaportes habilitará 15 casillas, se calcula 5 minutos de atención por cada usuario y se asignarán citas por día de 7 y 30 de la mañana a 2.30 de la tarde. Queremos seguir mejorando y evitarle incomodidades a la gente con largas filas o con madrugadas que no tienen necesidad de hacerlo, vienen de acuerdo a la hora de su cita y será atendido previamente, se le revisan sus papeles y no necesita intermediación absolutamente de nadie. Se tiene previsto asignar 1.176 citas por día y habrá un punto externo de información en la oficina de pasaportes. Ahora solo habrá que venir a la gobernación para tomarse la huella y la foto. El 2017 será el año de las realizaciones y ejecuciones de obras por parte de la gobernación del Valle. Por este motivo la gobernadora Ilian Francisca Toro Torres se reunirá este 1 de febrero con los 42 alcaldes del departamento para hacerle un seguimiento a los compromisos realizados en los conversatorios ciudadanos El Valle está en voz. Vamos a decir en qué etapa se encuentran todos y cada uno de los compromisos adquiridos por la señora gobernadora, decirle la fuente de financiación, el inicio de las obras en el caso de que sea una obra o el inicio del programa y a partir de allí saldremos a los municipios a contarle a la ciudadanía y ampliarle la información y por qué no en este caso a inaugurar las obras que ya estén listas para entregar a la comunidad. Con este encuentro de alcaldes y hacer realidad los compromisos adquiridos con la comunidad, una vez más la gobernación reafirma su labor de recuperar la confianza con los vallacaucanos. El 2017 será el año de las realizaciones y de las ejecuciones del gobierno de Ilian Francisca Toro y así lo haremos saber en los 42 municipios. Los conversatorios ciudadanos son una herramienta de construcción de ciudadanía con la que cuenta la gobernación del valle que le permite dar cumplimiento a su plan de desarrollo.